Se viene con la corrida por la derecha, allá va, vamos a ver Pipo, la va a tener todavía, será saque lateral, pertenece al cuadro madricense. Sopas Bar, donde se alimenta con todo. Esta Junior Lanusa falta, tarjeta María para Romian Figueroa, le pegó. Lo que va de este primer tiempo Adalín. Aquí la tiene, vamos a ver, allá estaba, bien Otoniel Martínez, va al frente, la dio Otoniel Martínez, la deja para Valladares, viene el Quilaliano, el Quilaliano no es, penal, es penal, es penal, se lo hicieron a Valladares, que buena jugada, viste la gambeta que se marcó y compró el penal, bien hecha, la dio Otoniel Martínez, la deja para Valladares, viene el Quilaliano, el Quilaliano no es, penal, es penal, es penal, se lo hicieron a Valladares, que buena jugada, viste la gambeta que se marcó y compró el penal, bien hecha la jugada del... Para, apunta, fuego y gol, 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 Marinho, gol de mi equipo y gol de mi ciudad, minuto 33, Marinho, la puso donde nunca llegaba Loitinson. Bueno, como lo sabe hacer, Marinho Morales, definiendo como un gran hombre para el equipo real deportivo total. Marlon Barrios, el balón al área, el cabezazo por arriba, peligroso por arribita, había salido mal Henry Maradiaga. Había medido mal y aquí 35 y medio es hora de tomarse una taza de café de la choza. No es así, no es donde lo agarran, es nueve triunfos de total, siete de Somoto y cinco empates, aquí se viene Somoto, ahí está Eric Mendoza, va a mandar el centro, le va a quedar a Luis Valladares, el disparo, por afuera, la vieron adentro, cantaban golos de Somoto. Qué gran jugada, ahí... Atención, ahí está el balón entonces que le va a quedar a Angel Celedón. Angel que viene, la deja atrás, aquí está, el balón es penal, quitó penal, quitó penal y en la misma zona. Ahí está el balón entonces que le va a quedar a Angel Celedón, Angel que viene, la deja atrás, aquí está, el balón es penal, quitó penal, quitó penal y en la misma zona. Bueno, un penal en la misma zona donde se lo habían cobrado. Marlon, la magia Barrio, va a indicar, va a cobrar, gol, la metió, la metió, la metió, la metió, la metió, gol del cuadro, madricense Marlon Barrio, empató al minuto, al minuto dos, lo hizo Marlon Barrio. Los mismos doce pasos, el equipo de Real Madrid logra empatar una a una en este segundo tiempo del partido, el Deportivo Madrid. Así está, es Huete y Jairo López. Aquí el centro peligroso, Enoch la tiene, Enoch el disparo, quedó otra vez Enoch por arriba. Enoch Salgado, Enoch Salgado, gol de Somoto, qué golazo. Jairo López, aquí el centro peligroso, Enoch la tiene, Enoch el disparo, quedó otra vez Enoch por arriba. Gol de Somoto, Enoch Salgado, gol de Somoto. Gol de Somoto, qué golazo, qué golazo al estilo Messi y Enoch Salgado es de los jugadores que más goles le marca a Ocotal. Es de los que más le marca. Bueno, aquí está el centro, viene Ocotal, el balón que pone en el área, está Corroncha por arriba, Corroncha le pega por arribita, está David, el cabezazo en el tubo. Y ahora el balón que quedó ahí, Otoniel le pega por arriba. Enoch Salgado, el balón que pone en el área, está Corroncha por arriba, Corroncha le pega por arribita, está David, el cabezazo en el tubo. Y ahora el balón que quedó ahí, Otoniel le pega por arriba. Se salvó Somoto. Se salva Somoto, increíble. Erwin Aguirre le pegó la pelota en el pórtico y salvando a última instancia el hombre de Sevaco. Erick Mendoza sacando el peligro de la cabaña.